Música Hasta ahorita nosotros no recibimos ni un apoyo de atención médica ni de agua potable y estamos sufriendo así. Música Nos va a atacar cáncer en el riñón, cáncer en el corazón, cáncer en el hormón. Nos vamos a atacar cáncer en las casas, cáncer en el riñón, cáncer en el riñón. CC por Antarctica Films Argentina